Que triste estaba el aire, girando el dial, sin nada que escuchar No me baño hace un año, no puedo más, dan ganas de llorar Y un día aparecí, hoy sí te divertís, lavándotela sin parar Yo soy Doc, vos Black, y un Doc serás No, no, cerra, cerra Soy Black, cerra el placar Me cabe el choripán con una buena, fresca, pura grasa Con escabio corre por mis venas Mientras vos te lavas con antibacterial No me lave las manos después de mea Yo soy Doc, yo Black, somos lo más Pero me amás igual, pero yo te amo igual Báilate los dientes, vos sacate el barbijo, te invito a tomar una birra del pico Amor es mal picante, si se revien las puertas Que la llave del gas no ha ya quedado abierta Yo soy Black, vos sos dos, diferente es mi amor Pero juntos somos lo mejor de lo mejor Yo soy Doc Yo Black, somos lo más Pero me amás igual Pero yo te amo igual Yo soy el negro perfecto Si me fijo no te dijo Cuando llego de la calle y la quiero besar Antes de tocarme te voy a mangueriar Somos muy diferentes, pero te amo igual Yo soy Black, vos sos dos, diferente es mi amor Y juntos somos lo mejor de lo mejor Yo soy Doc Yo Black, somos lo más Yo soy Doc Yo Black, somos lo más Me dio en la cabeza Bienvenido, buen día ¿Cómo le va? Porque yo soy apretadita Digo, apretá, 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 apretá Pone todo, 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 todo Pácate en la cabeza ¡Qué lluvia, carajo! Hace calor acá adentro, Ale Qué lluvia que nos agarró de pronto hace 20 minutos 20 minutos estupidito acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires Y dicen que hasta el lunes Pero la puta que lo... ¿Para qué te pasa? Imaginate los que se van de vacaciones en febrero No, el peor mes El peor mes, pero siempre fue el peor mes Creo que alguna que otra vez Fue un mes más o menos coherente ¿Sabes que yo no recuerdo un febrero lindo así para...? A mí me parece, tengo, no sé por qué Una sensación de que quizás un febrero Fue más o menos no tan hostil Pero no sé por qué es tan mierda febrero Es mal, tiene mal carácter Es mal llevado Es para alquilar un departamentito más bien grande Y llevarte las cartas Y llevarte mucho 10.000 y mucha... Mucha generala Un David Ay, cómo me gusta el ruido del dado Y no me gusta nada Cuando compras el cubilete berreta Que no viene con felpita El plástico feo No, el plástico feo no es el mismo ruido El cubilete tiene que hacer el ruido Del cubilete con la felpa Y con el dado gordo Estoy pensando dónde tengo los dados Que me había comprado Me compré unos dados divinos la otra vez ¿Cuando viajaste? No, ahora me los compré en un lugar Fui y le dije Y dame 5 dados Y eran unos transparentones Lindos, gordos Naranjas, ponele Qué lindo dado Hace mucho calor acá adentro, chicos Y la verdad que es otra vida Pero el cubilete es todo El cubilete es todo Y el movimiento de mano Sí, cubilete de cuero con felpita adentro Sí, totalmente Cubilete de cuero con felpa verde A mí no me des otra cosa No me des la porquerita de plástico Porque no te juego Mirá Lo importante es todo Pero viste que ahora te hacen todo de silicona Este cubilete de silicona Mirá estas tetas Mirá estas tetas, Roberto Mirá estas tetas de silicona Con felpa Teta felpa Mirá lo que es la felpa Mirá lo que es la felpa de adentro Mirá el dedo concha El dedo encha El dedo encha El dedo encha Pero ahora te hacen todo Esto es la modernidad Che, ayer los satélites Un fracaso Qué fracaso, Elon Más ¿Por qué no me la chupás? Quiero mi dinero Sos un fracaso, Elon Me fui a la terraza Fui a ver cuándo pasaban Nunca pasaron Quiero decirte que cumplí con avisarte Sí, te agradezco un montón Porque me dijiste En cinco minutos pasan los Elon Y lo pasaron Listo, dale, va hoy Entonces me fui a la terraza ¿Podés creer que no pasó nunca? Nunca pasó No pasaron No pasaron Elon Empezá a fuisear con Coca-Cola Los satélites La concha de la lora Bueno, ayer las versiones eran que Había poca luz solar Dale, Elon Bueno Dale, siempre tenés una acusa Si lo vas a hacer todo mal Si lo vas a hacer todo mal Pero estaba todo el grupete Mirando al cielo con el cuello duro para arriba Sí Y porque yo me lo perdí la primera vuelta Sí, sí Ricky desde el mar Me mandaba mensajes Ah, está en el mar Sí Me mandaba mensajes ¿Qué hace en el mar? ¿Podés creer que me salió una ampolla acá Y me cuesta un huevo tomar té? ¿Tomar cualquier cola, ves? Sí, pero es grande Ah, no, no, no Tenés como una ampollita No, te dije, tengo una ampollita Una ampollita, pero yo pensé una aftita pequeña No, yo tengo aftas por lo general Cuando te sale el afta Ah, cuando me sale el afta Me salen los cuatro años que viví en el campo de bebé Basta, afta Basta, afta Y te daban leche gorda Leche recién ordeñada Y parecía que el chico iba a crecer mejor Nunca tomé No, le llenaste la boca de afta Nunca tomé la leche esa que sale de la vaca, vaca, vaca Nunca la tomé No sé ni a qué sabe No me acuerdo No me acuerdo el sabor Pero porque para mí el sabor es el asqueroso De la leche hervida Claro No hay nada peor Creo que no hay peor sabor que el de la Porque en mi casa, ¿qué hacían? ¿Qué? O sea, iban a... La ordeñaban a la vaca Volvían con la leche a hervir cuatro o cinco litros de leche Nata arriba, gorda Yo entiendo que hay mucha gente que lo que estoy diciendo es la nata gorda Qué programa hermoso de radio La nata gorda Pero es muy fea la nata Claro Disculpame Jorge Jorge ¿Vos sabés qué? No tiene que ver con tu pensamiento No, no Tiene que ver con el gusto Sí, sí Y yo bien, si bien ahora lo perdí un poco el gusto Qué suerte que volvió gente a mi casa Porque me di cuenta de que yo no estaba tan bien como creía que estaba No Yo creía que sentía el olor de todo Y que tenía el gusto perfecto No, para nada ¿Qué te dijo Vicente? Me dijo, no mamá, esto está recontra mil salado Sentís el olor a pastel de papa que viene del otro No, le digo, no siento nada ¿Qué pastel de papa? Pastel de papa Qué cosa Sentís el... Entonces ya empezó a preguntarme todo Todo Sentís el olor que hay de la... Habíamos hecho unas entrañitas muy ricas Me dice, sentís... No, le digo, no siento el olor a la... ¿Qué entraña? ¿Qué cosa? Dice, el olor a la carne, ¿lo sentís? No, no siento el olor a la carne Así que todos los médicos lo que me dijeron es que hay que volver a A trabajar el olfato Y entonces que huela... Por ejemplo, que me ponga encima un... ¿Café? Café Esto se abrió de vuelta ¿Lo pegaste ayer? No sé si lo pegó Rosa Tendría que preguntarle Pero se abrió ¿Café? Café Café Después te pones este... Albaca, me imagino Albaca, menta, limón Yo no puedo estar todo el día oliendo cosas, chicos Disculpame Disculpame, te voy a ver... Disculpame que te voy a ver el culo No, no, no Quiero ver si hay olor a culo Pero me va a nieve ¿A qué huele? Chicos, hace calor acá adentro ¿Por qué no arreglamos esto? Porque si no, no se puede trabajar cuando hace tanto calor La mesa es incómoda No tenemos protección porque todavía no la terminaron de hacer Porque no sé, porque no llegaron los presupuestos y la concha de tu hermana O sea, traten de que la persona que trabaja acá adentro Esté más o menos cómoda y protegida, ¿no? Mínimamente Después vamos viendo Porque si la persona que trabaja está todo el tiempo quejándose del alrededor Y no te conviene O te conviene traer a alguien que no se queje de nada Que tampoco te mueva el amperímetro El amper El amper Ché, negra, ¿sabés qué? Venía revisando las noticias hoy a la mañana Y me llamó mucho la atención Que me llevó a una peli de Steven Spielberg Atrápame si puedes, se llama Es muy buen ejercicio Estoy tratando de hacer Ahí te vio Que es una noticia que me impactó por la magnitud Y que me llevó directamente a esa película Agarraron a un pibito de 19 años en Córdoba Que recibió una denuncia de falso médico 19 años Para el nene, el nene era un falso médico Atrápame si puedes Atrápame, fui directamente a atrápame si puedes Entonces empecé a leer ¿Cómo 19 años, médico? Bueno, fue un caso grave El pibe estaba trabajando en una compañía Llaman desde un hogar para que atienda a una persona de 29 años Dicen los testigos que le puso un aparatito y el aparatito en el dedo empezó a sonar fuerte Y el pibe demostró nerviosismo Preguntó ¿Alguien sabe hacer RCP? El supuesto médico El de 19 años Un habitante de la casa le dijo yo Bueno, empezá ya ¿Cómo terminó esto? Pidiendo que llamen al 107 a emergencias Y la persona lamentablemente perdió la vida Y así Pero el pibe ¿Cuánto hacía que estaba ejerciendo como médico? Hace un montón Y te cuento otra cosa Empecé a investigar Y a los 13 años el pibe se había inscrito en el monotributo 13 años No, no, pero era un niño Era el niño El niño fraude Un niño fraude para el futuro El niño fraude Porque el niño fraude me llevó directamente Al personaje de DiCaprio Totalmente Pero también El niño fraude no nace El niño fraude lo hace un padre que también es un tránsfuga ¿Quién nace al niño fraude? Y no, el niño fraude no se hace solito No es que vos nacés y sos un fraude ¿Por qué? O sea, vos podés nacer con determinadas características de comportamiento Pero no nacés diciendo voy a Serás fraude Claro, voy a matar Voy a, digamos Creo que la educación te va llevando a ser de una forma o de otra Te va dando conceptos Te va dando Esto está bien, esto está mal Ningún pibe nace a fraude Vos sabés que aparte, este pibe Tenía un carnet trucho de inspector municipal Ya venía desde antes truchando, ¿no? Pero 19 años Y médico Es fuerte Ahora, nadie le vio cara de nene cuando lo agarraron Diciendo, pero ¿a qué hora empezaste la universidad? ¿A los 12 años empezaste la universidad? Porque es muy fuerte Te tenés que dar cuenta un nene que te diga soy médico Por más que tenga Pero digo, hay un problema muy grave que estamos teniendo con las instituciones O sea, el pendejo Se presenta ante alguien No es que solamente se presenta ante un enfermo desesperado Que necesita Dale, dame lo que sea Poneme lo que sea Porque total, en este momento estoy regalado Sí, señor El pibe se presenta antes Frente al... Presenta sus papeles Se presenta frente a un juzgado No sé, se presenta frente al colegio de médicos En una clínica O sea, una clínica Claro Hay un mayor siempre Sí, nene, ¿qué querés? No, quiero buscar trabajo Es porque había falsificado la matrícula de una médica También Ah, pero todo mal Todo, es Leonardo DiCaprio Bueno, todo mal es lo que estoy tratando de alargarlo Porque es un tema tremendamente doloroso Que es el tema de Úrsula Y el tema de todo lo que se podría haber evitado Si las instituciones hicieran lo que deben hacer En rojas Si uno hiciera lo que debe hacer Si alguna de la... Si algún eslabón de esa cadena Hubiese hecho lo que tendrían que haber hecho Tomarle la denuncia Tomarlo en cuenta O sea, todo funcionó mal ahí Todo Todo Una nena de 18 años Una nena de 18 años que la dejamos sola Digo, la dejamos porque hay una sociedad Que no pudo sostener lo que tendría que haber sostenido el Estado Lo que tendría que haber sostenido la policía Lo que tendría que haber sostenido los jueces El juez también se comportó como el orto Como siempre Parece que es un estilo de los jueces Comportarse mal y dejar al asesino afuera Estamos en comunicación con el bombonazo de Paulo Cablan A quien extrañamos un montón Queremos un montón y respetamos Y en este momento, bueno, queremos hablar con vos Porque sos el que más nos puede contar sobre este episodio Que se podría haber evitado Y tremendamente lamentable Porque es uno más en una cadena que parece que no se corta ¿Cómo estás? Buen día, Pablo Hola, negra querida Se les extraña a todos Mi cariño grande Me dejaste por Flor Peña Eso la verdad que no lo... Ya volveremos, ya volveremos Sí, yo sé que sí Vos sabés que a mí me gusta la libertad frente a todo Pero si te querés ir con el poliamor A mí no me molesta Está bien Y sé que lo vas a pasar bien Sí No tengo dudas Vos sabés que te estaba escuchando con mucha tensión Pero hay algo más también Estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo Pero hay más Hay una inoperancia La verdad que nos llenamos mucho la boca Nos llenamos en general, ¿no? Pero... Y es muy poco lo que se hace Vos sabés que este tipo El femicida Él Lo sacan De la comisaría De roja Hace un tiempo Porque En el patrullero De uniforme policial Con el arma de la policía Se apareció en la casa De una expareja de él Se llama Belén Que tiene dos negritos chiquitos Y le puso el arma en la cabeza Y la amenazó Por un tema con una de las criaturas Le puso un arma en la cabeza ¿Son de él las criaturas? No Ni siquiera son de él las criaturas O sí No, 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 no son de él No, no, no son de las criaturas de ella Sí Van acá adelante las criaturas No, es un desastre eso En el patrullero De uniforme Y con el arma policial Uno dirá Lo echaron No Esta chica lo denunció Lo mandaron a 9 de julio Que no es la localidad Sí, a joder gente a 9 de julio A joder mujeres A matar mujeres a 9 de julio Pará Peor todavía, eh Ahí Conoce a una chica A una mujer Y tiene relaciones Y comienza una relación Con esta mujer Esa mujer Lo denunció penalmente Hay una denuncia En el departamento judicial Mercedes 9 de julio es Mercedes Corresponde a la justicia de Mercedes Porque le violó la hija Hablaban de una hija discapacitada ¿Es esta nena? Es esta nena Pero que eso es Una locura esto Uno dirá Lo echaron de la policía No Lo mandaron a un destacamento De San Nicolás Más cerca de la casa Y es ahí cuando conoce Porque él es de Rojas Conoce a Úrsula Y empieza una relación Que dura muy poco Porque la empieza a agredir Violentamente El audio Que se está difundiendo No sé si lo No, no, no lo escuché Y la verdad que no Es un audio terrible No puedo La chica asustada Que le duele el brazo Que le pegó De noviembre pasado O sea que empezó Hace nada La relación Pero muy mal la pasó Y termina la relación En noviembre pasado Y ahí empieza Toda la catarata De denuncias Que nunca lo llevaron A la cárcel Le impusieron Algunas perimetrales Que incumplió Te cuento El último incumplimiento De la perimetral ¿Sabes cuándo fue? El domingo 24 horas previas A la muerte de Úrsula A la muerte No, al asesinato Al asesinato Al asesinato En manos de un femicida Que dio un montón De señales antes O sea, no es que Primero el femicida No da una sola señal Da un montón de señales Pero es verdad ¿Es verdad que hay un tío Es verdad que hay un tío De este asesino Que es el que Estaba en la policía Y que es el que Permitió de alguna forma También El tapar Y esconder A este asesino Él siempre decía Tiene una familia Con algunos policías Que lo ayudaban Pero también debemos decir Que es una actitud Que fue evidentemente Corporativa Pero no por el tío Porque queda claro Que el día del asesinato La secuestra La lleva al campo Cambia el recorrido La termina matando A cuchillazos Él llama al tío Creo que llama Antonio Luna Pero al tío Le pide ayuda Porque él no No es que llama A la policía Y se entrega Él le pide ayuda Para... Me mandó una cagada Le dice Vení a ayudarme Evidentemente Le pido ayuda Para ocultar el cuerpo Y escapar Lo que pasa Que este tío Llamó al 911 Y dijo Lo que había ocurrido Y él fue Con la policía A entregarlo Y es ahí Donde él Primero intenta Escaparlo Agarran corriendo No es que se entrega Y se apuñala Cuando ve a la policía Y se da cuenta Que era inexorable Su detención No es que él Además intenta matar Intenta matarse Cuando iba en cana Claro Cuando ya se dio cuenta Que no lo iban a ocultar Más no Porque se hablaba Que lo habían sacado Por la parte de atrás Que se lo llevaron De rojas Como que lo siguieron Protegiendo al asesino Cuando era Prácticamente cantado Lo que iba a suceder Era cantado Pero además Fue Úrsula Pero pudo haber sido Esa chica Belén Pudo haber sido La señora De 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 9 de julio Pudo haber sido La hija discapacitada De esa señora De 9 de julio Es una locura Lo fueron protegiendo Cambiando de destino Es una locura total Ahora la gente de rojas Más allá de esta pueblada Que están haciendo Más allá de todo Lo que están poniendo En evidencia Siempre ha sentido Porque me imagino Que si Hoy salen todos Después del asesinato De una chica De 18 años A manos de este femicida Las veces que se habrán sentido Que fueron a golpear Una puerta Que los tendría Que haber amparado A Úrsulas A un montón A Belén A un montón De otras chicas O chicas O personas Que han ido A buscar justicia Y que evidentemente Nunca recibieron ayuda De parte Ni de la policía Ni del juzgado Porque el juez Este juez De los organismos En general O sea que hay Algunos distritos No sé en el caso de Roja No lo sé Hay distritos Conozco perfectamente En el Gran Buenos Aires Que el botón antipánico Es un programa Que te cargan En tu teléfono Pero funciona Si vos tenés Si tenés datos Claro Hay chicas Que se quedan Sin datos No tenés datos Tal cual Las pueden matar Y no pueden pedir ayuda Porque si no tenés línea O te quedás sin datos Fuiste Eso ocurre hoy Mirá que hemos hablado 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 Hoy Muchas chicas Que deben estar Escuchando ahora Y que tienen problemas Económicos Que tienen que estar Escapándole Al potencial Femicida Si se quedan Sin datos Si no tienen plata No tienen cómo pedir ayuda O sea Hasta el sistema Está mal Y en muchos municipios Funciona así ¿Quién es el que? Por Dios Más allá de todo esto En cada pueblo En cada lugar En cada municipio Hay un gobernador Hay un No sé cómo se llama Un intendente Hay un intendente En Rojas Que digamos De alguna manera Alguien Digamos Si bien la policía Actuó como el orto También actuó mal Todo Todo el manejo De esta situación Estuvo mal Hay un intendente Hay un alguien A quien golpearle la puerta Y decir Mirá la policía Que vos tenés Si A ver La policía es provincial Pero el intendente Tiene injerencia Pero tienen injerencia En la comisaría Siempre los intendentes O no Claro Claro Tienen injerencia Pero además Hay organismos Municipales En todos los distritos De asistencia A las víctimas Que no funcionan Cuando tienen que funcionar Todo el sistema Está mal En este caso Fueron muchas potenciales Víctimas Que pidieron ayuda Úrsula Lo pidió Gritando Y llorando Ese audio Es terrible Lo pidió Gritando Y llorando Perdóname Ese audio Que yo no lo Lo matando Horrible Perdóname Paulo Ese audio Que es Un audio Que ella Se lo Llama a la policía O se lo dice A una amiga Se lo cuenta A una amiga Pero harta De que le peguen Que le duele La mano Y es el Lamentablemente Termina siendo El símbolo De cómo funciona La Argentina En nuestro país El sistema Todo el sistema Todos los organismos Nacional Provincial Municipal De asistencia A una víctima Ese audio Es un ejemplo De cómo funciona Y es un espanto Es un horror Ella fue también A un lugar Que le dijeron Que el fin de semana No estaba Que no atendían ¿Cómo se llama? La Defensoría de la Mujer La Defensoría de la Mujer Fue con la mamá Por uno de los Incumplimientos De las Perimetrales Y le dijeron Vení el lunes Porque no tengo a nadie Para hacer la denuncia Hoy Vení el lunes Ahora digamos Es como Esta situación Es Primero Evitable Y segundo Siempre está del lado Del asesino Y del femicida Porque todo esto Que no funciona Le permite al femicida Ser totalmente impune Es la impunidad Total Perteneces a las fuerzas Tenés un alma reglamentaria Vas y venís Cuando te mandás una cagada Te mandan a otro pueblo Seguís haciendo Digamos Llevando al límite Cada vez más extremo Que la situación Porque si ya Violás a la hija De tu pareja Discapacitada Y sabes que la denuncia Está Y que no te hacen nada Y te siguen protegiendo Es todo del lado Del femicida Y ante esto No podés No podés Argumentar Nada Nada Con toda esta secuencia Que te acabo de contar Con lo que le pasó a Úrsula Y esa secuencia Y además Otro dato Que seguramente El oyente Se va a enojar Y mucho A fin de mes A fin de mes Ahora Del 1 al 3 Creo que paga La provincia Una plata Le van a depositar En la cuenta Por ser policía Porque todavía Hasta que lo echen Ahora Sigue cobrando Una parte del sueldo Estaba de licencia O sea Vos que pagás Los impuestos En la provincia Le estás pagando El sueldo A ese tipo Y a fin de mes Te lo vas a pagar También A este tipo Y a todos Y a todos Los que lo protegieron Porque estos tipos No trabajan solos Este tipo No está solo Este tipo Tiene una madre Tiene hermanas Tiene familia Que nunca se pusieron Del lado De mirar Las posibles víctimas Que el tipo Estaba acechando Tiene amigos Tiene Superiores Tiene gente A la que tiene Que rendirle cuentas Pero sabe que no le tiene Que rendir cuentas A nadie Esto es lo más grave De todo esto Claro, claro, claro Y todos Los ayudaron A ver Es muy probable Voy a hacer un comentario Eso es Es muy probable Que en las primeras denuncias Que llegaban a la comisaría Los compañeros Otros policías Decían Tiene un quilombo Una pendejita Que se está comiendo Que tremendo Seguro Pasaba eso Seguro Sin darle La trascendencia Que tiene un hecho De estas características Hoy deben estar Asustados Y horrorizados Pero no hicieron nada Pero no hicieron nada Cuando tenés todo Cuando podrías haber hecho todo Porque uno puede decir No hizo nada Pero no podía hacer nada Hay veces que vos podés hacer todo Y no haber hecho nada Más allá De sentir Por siempre Que sos De alguna forma Cómplice No me imagino La vida De esta gente O sea O capaz que viven igual Sin hacerse ningún Sin tipo Ningún tipo de remordimiento Pero más allá Del remordimiento personal Debería haber una Una pena No solamente Para el asesino Sino para el entorno Y para aquellos Que lo permitieron Claramente 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 Esto es Una cadena De complicidades Porque Hice el caso Fue eso Me parece que impactó Más allá de la edad De la chica De las características Del hecho Lo que más impacta En este caso Es que Todo lo que no se debe hacer Todo junto Un manual Y que pese a lo que hemos hablado Hace años Estamos hablando de esto Y pese a todo Se hizo Todo lo que no se debe hacer Lamentablemente Debo decir Que va a seguir ocurriendo Lamentablemente Yo soy escéptico Lo hemos charlado bastante Nosotros dos Esto Y lo hemos charlado Lo hemos charlado al aire ¿Por qué esto sigue sucediendo? Porque evidentemente Las instituciones Funcionan mal Y van a seguir funcionando mal Porque si no se puede cortar Y si esto sigue Digamos Si la policía No te toma la denuncia Si no te Si desestiman La situación ¿Qué edad tiene Este asesino? 25 años Es un muchacho joven Con 4 años En la policía Pero en 4 años Cometió Muchos delitos Todos De violencia Contra las mujeres Desde un abuso sexual Hasta una amenaza Con un arma de fuego Hasta el homicidio Es toda violencia contra la mujer Sigue cobrando el sueldo Y bueno Ante eso que No podemos hacer nada No hay forma Podemos hablar con especialistas Podemos hacer notas Podemos discutir Debatir Esto sí Esto no Pero ante esa evidencia Y la verdad Es que no se puede hacer nada Absolutamente nada No hay manera De sanear Las fuerzas Digo En algún momento Se podría Empezar de cero Porque capaz Que yo no sé Cuál es Con qué requisitos Se entra A ser policía No sé Capaz que tenés 4 años De estudio Capaz que te hacen Pericias psicológicas Desconozco Absolutamente Cómo es Cualquiera Puede ser policía Sí, claro No tenía antecedentes Un curso Es corto No hay un sistema Muy sofisticado Pero es una persona Que va a tener un arma Claro Pero también No todos son así No, obvio Ya lo sabemos Pero hay Pero evidentemente No detectan Estos personajes No lo detectan Bueno, pero si no pueden Detectar estos personajes No están capacitados Para ser policías Si vos no podés detectar A alguien A un posible Asesino Tampoco lo vas a detectar En la calle Cuando estén No, para nada Para nada Pero además Cuando vos los tenés Dentro de la fuerza Una cosa cuando entra Otra cosa Ya dentro de la fuerza ¿Cuántas denuncias Tiene este tipo? Y cuando lo fuiste Cambiando de lugar En lugar Vos sos cómplice Listo Si lo fueron Cambiando de lugar En lugar Para que fuera A otras provincias Perdón A otros pueblos A hacer este Claro A seguir haciendo A Yo creo que A pergreñar Cómo iba a terminar Matando a esta chica Porque en definitiva Como que va subiendo La apuesta Claro, claro Fue cada vez más violento Pero lo fue haciendo siempre No se detuvo Y siempre Le dieron la posibilidad De seguir manteniendo El sueldo Paulo El árabe El árabe te saluda ¿Cómo te va? Ah, el querido amigo Bien, bien Escúchame Quiero agregar un dato Para que la gente Tome conciencia Más allá de toda esta charla Que es esclarecedora Es Durante el mes de enero Del 2021 Negra Hubo 33 Hemicidios Cada 23 horas Una mujer La matan La mata Un señor Que seguramente Está dentro De su círculo familiar Que está dentro De su círculo Siempre Y para que tomemos Más conciencia Tenemos que pensar Que en el transcurso De este día Si seguimos Con este nivel De violencia Y crimen Hoy matan Otra mujer Entonces A mí no me impacta Mirá 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 Que la barbaridad De decir A mí no me impacta Tanto ese número Como imaginarme Imaginarme Tratar de imaginar Para que maten A esa mujer ¿Sabes cuántas otras Resultaron heridas también? Ahí ya Esos números Deben ser Pero Inalcanzables Irreproducibles Porque la cantidad De hecho de violencia Que es A diario Es tremendo Y sigue creciendo Igual hay algo Me parece Que como sociedad Más allá De las instituciones Uno se hace mucho El pelotudo Si vos tenés un amigo Que la faja a la mina Que la maltrata Que te Porque uno se da Con los amigos Vos te das cuenta O sea Pueden Pueden Este Esconderse Hasta un cierto punto No se esconden No son todo el tiempo Doble faz No, fulano es fajador No sé Como la tiene a la mina O sea Es parte Hay una responsabilidad De parte De todos los De la sociedad Y de aquellos Que Porque uno siempre Ha conocido un violento Lo que haces Es alejarte Pero los amigos A veces se quedan Al lado del violento Claro Y lo justifican No todos Pero suele ocurrir Y es bastante común Me da mucho Quería hablar con vos Paulo Porque bueno Más allá del hecho En sí De contar el hecho En sí Que ya es Vox Populi Lo conocemos demasiado Me da como esta sensación De Lo mismo que tenés vos De sentir que es Algo que O se revierte De la raíz O no hay manera De que esto funcione Y mujeres Van a seguir siendo Matadas En manos De aquel Con el que Tienen que convivir Del que dependen Económicamente Del que tienen que ir A hacer una denuncia Pero después vuelven Y la denuncia Se desestimó Hay una sociedad Que es Responsable Hay instituciones Que son responsables Y ojalá que paguen Y que paguen Y el mensaje Tiene que ser Me parece a mí Siempre el mismo Pese a todo Hay que seguir denunciando Hay que seguir denunciando Siempre Que les duela Las estadísticas A quien está detrás Hay que seguir denunciando Siempre Y me parece Que otra cosa importante Porque muchas mujeres En este momento Están pasando situaciones Debe haber muchas Chicas O no tan chicas O más grandes O Debe haber muchas mujeres En este momento Mirando esto Y Haciéndose quizás Las boludas Porque todavía no entraron En la etapa Donde realmente Empezás a A correrte de lugar Y empezás a protegerte Pero Abran los ojos Esto no sucede De un día para el otro Esto va sucediendo Te van minando De a poquito De a poquito Tu autoestima Tus ganas Tu risa Tus salidas Tu vida Y un buen día Te van matando de a poco Y un buen día Te terminan matando Si vos estás En alguna situación Parecida No es necesario A veces Que te caguen A trompadas Es necesario Tener una vida Muy gris Al lado de alguien Que te quitó Todo el sol Y toda la posibilidad De ser feliz Salí Andate Andate Porque no Cambian Es mentira Te van a dar un beso Te van a venir a decir Te van a pedir perdón Te van a hacer No sé Sentir la reina Más grande Para después Volver a hacerte sentir La basura Que ellos creen Que sos Claramente Claramente Firma abajo Pablo Gracias Gracias Por salir Con nosotros Te mando un beso enorme Y bueno Siempre Las puertas Acá están abiertas Aunque sea Para que nos Vengas a dar un beso Lo sé Se te quiere Y se les quiere a todos Pablo Cablan Un grande Gracias Gracias